Hoy les voy a hablar del drama de la homologación que tenemos al traer teléfonos de la China a Colombia. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y es este ZTW5 Pro, un teléfono que he comprado en Banggood.com. Me costó menos de 100 dólares, un teléfono muy económico, pero con una relación calidad-precio desde mi punto de vista bastante buena. Estamos hablando de un teléfono que tiene las características prácticamente de un Samsung Galaxy J7 del 2015 y con un costo infinitamente más bajo. Comprar celulares por China es muy recomendable, yo lo hago mucho, aquí tengo un montón de cajas de teléfonos que he comprado desde la China. Es muy bueno, a mí me gusta, hay quien tiene miedo, hay quien dice, coño, y si me sale malo, pero eso lo voy a hablar en otro video, hablar de los chinos. Ahorita mismo voy a hablar de la homologación. ¿Qué pasa con la homologación? La homologación es un proceso que se inventaron los señores del gobierno de Colombia para jodernos la vida a los que importamos celulares. ¿Cómo así? En Colombia te venden un teléfono con tales características para los menos entendidos, un teléfono con menos capacidad, con menos potencia, con menos cámara, te lo venden más caro. En China puedes conseguir uno con esas mismas características, incluso mejor, más barato. ¿Qué pasa? Estoy siendo un poco conspirativo con esta teoría que digo. Pero bueno, a lo que me refiero es que quizá tengan sus razones, pero desde mi punto de vista no es más que monopolio lo que quieren. Porque si podemos conseguir teléfonos más baratos en China, a ellos no les conviene eso. Y vamos, que ellos lo que van a hacer es querernos vender la basura que nos venden aquí. Yo no compro celulares en Colombia y si lo hago, lo hago de segunda. Jamás compraría un celular nuevo en mi país porque sale muchísimo más caro. Estoy sudando. Donde vivo hace mucho calor. Porque sale muchísimo más caro y con mucha peor calidad. Con calidad no me refiero a que se vaya a caer y para a la mierda. No, con calidad me refiero a que me dé características. ¿Qué pasa con la homologación entonces? Digamos, yo tengo este teléfono. Aquí donde estoy no tiene SIM card, como pueden ver. Pero inmediatamente yo le coloco una SIM card. Me van a decir que el email de este equipo, el email es el número de identificación que tiene 15 y 16 dígitos. Que ese es básicamente reaciendo como el DNI, como el identificador, como la cédula del teléfono. Automáticamente me lo van a bloquear. Sí, me van a decir que este teléfono no está permitido para operar en el país. Y que me va a tocar registrarlo y va a ser un trámite complejo. Que ahorita mismo creo que lo están haciendo un poco más fácil. Incluso hay empresas que se dedican a eso y esto. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que el gobierno no tiene necesidad alguna de usar esta homologación. Y corríjanme si estoy mal, pero que yo sepa Colombia es el único país del mundo donde hacen eso. Que yo sepa. Yo soy un pobre ignorante. Puede que en otros países lo hagan y yo no sepa. Pero que yo sepa, porque conozco gente que compra teléfonos de China en todas las partes del mundo prácticamente. O en toda Latinoamérica por lo menos. Y en ningún lado les ponen tanto problema como aquí. Aquí en Colombia tenemos tremendo problema respecto a la importación. Fuera que es un problema comprar un teléfono chino a la hora de venderlo. Pero eso, como les digo, es harina de ahorro costal. Ahorita estoy hablando de la homologación. Chicos, ¿qué podemos hacer para homologar nuestro móvil? Pues bueno, para homologar nuestro móvil vamos a irnos primero que nada al sitio web. El cual les dejo aquí abajito. En ese sitio web va a aparecer un listado con las marcas y teléfonos que se pueden homologar en el país. Si tenemos la dicha y la fortuna, que en mi caso no es así, de tener nuestro móvil ahí, vamos a descargar el certificado de homologación y vamos a ponernos en contacto con la comisión de regulación de comunicaciones con esta gente de este mismo sitio web. Y vamos a poder homologar nuestro teléfono. Pero ¿y los que no? Los que no aparecen ahí porque no les da la gana o porque no sé. Los que no, tenemos que recurrir al cambio de email o a empresas, como les dije anteriormente, hay empresas que se dedican a esto. Hay empresas que por un módico precio, pues, te liberan tu teléfono, te lo hacen funcionar en el país. También les dejo en la descripción algunas de esas empresas que conozco. No estoy asociado con ninguna, no tengo nada que ver con ninguna de esta gente, simplemente lo digo. Y también les dejo en la descripción el sitio que les dije del ministerio de esta cosa, del gobierno, para buscar acerca del móvil. Pero bueno, ¿y los que no? ¿Y los que no nos da por un medio, ni por un lado, ni por el otro? Bueno, tenemos una esperanza si el móvil que compramos es Mediatek. Y si es un Mediatek más viejo, mejor. Por ejemplo, yo compré el UMI Plus C hace mucho rato. Por cierto, una cagada de teléfono no lo recomiendo para nada. Pero bueno, compré el UMI Plus C y evidentemente no estaba homologado. Como hice, muy sencillo, el mismo UMI Digi Plus C tiene una opción para cambiar el IMEI sin root. Que por cierto, voy a dejar el video también en la descripción. Sí, dejo muchas cosas en la descripción, ¿no creen? Voy a dejar el video también en la descripción. De cómo cambiarle el IMEI a este teléfono para poder usarlo sin necesidad de homologarlo. Pero ¿qué pasa en dispositivos como por ejemplo este ZTE V5 Pro? Que no tiene un procesador MTK, sino que esto es un Qualcomm. Si no estoy mal, es un Snapdragon 615. Juro por mi madre que tenía el CPU Z por aquí, pero no lo tengo. Bueno, con este Qualcomm Snapdragon y con otros teléfonos, con Qualcomm, otros procesadores o Mediatek más nuevos que nos dejen cambiar. Nos va a tocar recurrir a las dos primeras opciones que les dije. Que es uno hablar con los señores del gobierno nacional. O recurrir a empresas privadas que hagan este trabajo por un módico precio. Y bueno chicos, esto fue todo por.